Felicidades por la victoria de hoy. Últimamente hemos seguido los entrenamientos del ADE y habéis concentrado sobre algunas cosas. Quiero saber si los jugadores han hecho lo que has pedido en el partido. La importancia de ese partido comparando con las otras pérdidas que tuvimos en los últimos partidos. Tuvimos una pérdida. En realidad, yo el partido anterior, ya que estamos, lo voy a comentar. Lo voy a ver tres veces. Tres veces, lo vi tres veces en vídeo. Y sigo pensando que no debes perder ese partido. Pero el fútbol es lo que es. Hoy el equipo presionó muy bien. Jugó muy serio. Generamos unas cuantas chances de gol. Volvimos a fallar en alguna. Y bueno, hay que seguir trabajando en eso, quizás sea hoy lo que más nos está costando. Tenemos que trabajar con esto más de todo. Felicidades por la victoria de hoy. ¿Cuánto porcentaje que crees que el áhli ya podrá ganar la liga? Quedan 7 partidos. Quedan muchos partidos. ¿Crees que el rival que te preocupa más el Zamalek o el Pyramid desde todo punto de vista? Los dos son buenos equipos. La única diferencia es que con Zamalek jugamos. Tenemos que jugar. La única diferencia es que tenemos que jugar con el Zamalek. Pero con el Pyramid no esperamos jugar con el Zamalek. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.